Hoy es viernes y como todos los viernes vamos a conversar con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días. Hola Pascal, buenos días. Pascal, estamos viviendo un clima contradictorio, te diría agridulce aquí en Estados Unidos. Un clima de estupor y euforia al mismo tiempo. Estupor, y no estoy hablando ahora de las elecciones, sino estoy hablando del tema de la vacuna para el COVID-19. Estupor te decía porque, bueno, ya van más de 250.000 muertes por coronavirus en Estados Unidos. Esto es escandaloso, muchísimo más que en India, un país con muchísima más población que Estados Unidos, muchísimo más que México, que Brasil. El país, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, 4% de la población mundial, casi el 20% de las muertes de coronavirus. Bueno, esto es algo que está conmoviendo la opinión pública y que está empeorando porque estamos entrando en el invierno de Estados Unidos y se espera que las muertes y los casos aumenten exponencialmente. Algunos estudios hablan que hasta se podría duplicar el número de muertes de 250.000 hasta casi 400.000 o más para marzo del año que viene. Por otro lado, euforia, porque estas vacunas que han anunciado ayer y antes de ayer, y desde principios de la semana, Moderna, Pfizer y otros laboratorios, parecen ser mucho mejores de lo que se esperaba. Fíjate que Anthony Fauci, el máximo experto en epidemia de Estados Unidos, dijo que el hecho de que tengamos un 95% de efectividad en estas vacunas es, para usar palabras de él, increíblemente impresionante. O sea que ha superado todas las expectativas. Y como escribí en mi columna de Miami Herald, Pascal, lo interesante y lo que muy pocos han notado es que todas estas vacunas fueron creadas por inmigrantes. Inmigrantes cuyas visas podrían haber sido rechazadas por las ridículas políticas anti-inmigrantes de Trump. Fíjate que Moderna fue fundada, esta compañía, fue fundada por un inmigrante libanés, Nubar Afejan. Vino a Estados Unidos para hacer su doctorado en Ingeniería Bioquímica en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y desde entonces ha creado o fundado 38 empresas y ha registrado más de 100 patentes. El presidente, el CEO de Moderna de la empresa, Estefan Bancel, un inmigrante francés, también vino a Estados Unidos para estudiar. Hizo un posgrado en Ingeniería Química y después una maestría en Harvard. El director médico de la firma es un israelí, Dal Sacks, que vino también a estudiar aquí. Y hay una húngara, ¿no? También una de las principales científicas. Y lo mismo con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer también fue desarrollada por dos inmigrantes en Alemania. Una pareja de marido y mujer, turcos, inmigrantes en Alemania. Y fíjate que yo decía, buscando datos sobre esto, el 45% de las empresas de la Fortune 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. O sea, impresionante, casi la mitad. Y entre ellos se encuentran los fundadores de Amazon, Apple, Google. Y bueno, otro caso de éxito de inmigrantes que vimos esta semana. La nave espacial tripulada que fue a la estación interestacial, lanzada por SpaceX, que es una empresa de Elon Musk. Elon Musk, el fundador de Tesla, inmigrante de Sudáfrica. Y lo irónico de todo esto, Pascal, es que a pesar de todas estas evidencias de historias de éxito de inmigrantes, el gobierno de Trump ha estado cortando las visas de estudiantes, cortando las visas de H1 para trabajadores calificados, para profesionales, este año el número de estudiantes extranjeros en Estados Unidos cayó un 43%, cifras del Instituto de Educación Internacional. Esto obviamente es en parte por la pandemia, pero venía bajando el número de estudiantes extranjeros en los últimos tres años por las políticas cada vez más obtusas de limitar el ingreso de extranjeros a Estados Unidos de Trump. Ojalá, y yo creo que ahí vamos a ver un cambio con Biden, Pascal. Yo creo que Biden va a deshacer muchas de estas medidas que Trump aprobó por decretos presidenciales, que por lo tanto no van a requerir una aprobación del Congreso, porque es absurdo, ridículo que Estados Unidos limite uno de los factores que más le ayudó a crecer y a innovar en las últimas décadas, los inmigrantes. Pues Andrés, sin duda un ángulo muy interesante el que nos presentas, ¿qué sería de la investigación científica en Estados Unidos si no fuera por tantos migrantes que han aportado a ella? Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pascal, buen fin de semana. Igualmente.